VINOLOGY Che, ¿qué onda? ¿qué onda? Esto es VINOLOGY Esto es VINOLOGY una vez más Mira, estamos aquí directamente desde el Hotel Jaya porque se está llevando a cabo la presentación de la semana del rock ¿Y de qué más, Barbie? Es la presentación del vino Bantra que es como el nombre de la banda de Fernando Ruiz Díaz así que hoy tenemos música para ustedes Tenemos música, rock, buena comida Arte, de todo y a ustedes aquí viendo este programa Hoy estamos rock and roll, baby Esto es VINOLOGY VINOLOGY Estamos con Leandro, mira, tu apellido es un poco complicado Leandro, Leaf Cheats Leaf Cheats Queremos preguntarte, ¿cuál es tu parte favorita de la semana del rock? El master de Subway and Wine Vienen chefs, vienen muchas bodegas Tenemos un show acústico sorpresa Todo de rock y aparentemente de comidas y bebidas que es como la esencia de toda la fiesta Claro, porque los chefs se inspiran en el rock Todos los platos están inspirados en alguna canción, alguna banda Increíble O sea que los platos tienen un poquito de bajo, guitarra, batería Todo, todo No se pierdan el día favorito de Leandro que se los recomienda aquí en Esto es VINOLOGY Thank you Ajá VINOLOGY Al fin te conozco, Marcelo Un placer Un gusto, chico Mira, Leandro me ha mencionado de ti Fernando Ruiz Díaz habla mucho de ti también En todas las entrevistas sales a relucir Yo tengo una sola pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de la Semana del Rock? Mostrar lo que es la cultura nuestra Este patrimonio cultural Malbec es cultura de trabajo Es el recuerdo de lo que es mi abuelo Cuando yo le ayudaba a hacer el vino patero Y por eso estoy haciendo vinos hoy día Y bueno, la Semana del Rock es un poco la expresión de toda mi vida De relación con mi tierra, con el vino y con la música Porque cuando yo tenía 7 años recibí un regalo de mi padre Que era una guitarra clásica Y de mi tío, abuelo, un cassette de Paco y Lucía Y ahí se despertó la música y el placer fue ¿Se podría decir que tú eres un blend? Lo digo por la mezcla esta de tanto arte como música, vinos Pero a la vez ser un enólogo ¿Qué te gusta más? ¿Ser enólogo o ser un músico? La enología me apasiona y la música me sana O sea que la respuesta es que es un verdadero y neto blend ¿Cuál es tu progresión de acorde favorito? Shape of my heart de Steve Ajá Hoy mi menor Y después pasa a re Y después pasa a dos sostenido Esa es la progresión de acorde de Shape of my heart Hay un tema más Que para mí es un tema donde Yo soy amante de Jimi Hendrix Hay versiones de una canción que me fascina Que el tipo le hace prácticamente el amor a la guitarra Que es Red House Y el tipo es un delirio que tiene Y la conexión que tiene con esa guitarra Bueno, me representa mucho esa canción Así que miren estos datos súper interesantes Conociendo a Marcelo Pelérez Y en esto es Vinology Gracias Gracias Vinology Mira Barbie, entonces vamos a despedirnos aquí De lo que fue la presentación de la semana del rock La semana del rock, vinos, vantra Y todo lo que tiene que ver con el universo del vino Y que tú quieres saber ahí en tu casa Así que esto es Vinology 3, 2, 1 Esto es Vinology I love it